Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Así es, Nati. Estoy en este momento adentro justamente del Hall de la Memoria que se va a inaugurar hoy, este precioso espacio que trae consigo la memoria y también hay aquí Memoria Viva, porque hay algunas compañeras que tienen sus retratos en este lugar, compañeras de este sindicato, por supuesto, que están aquí y están presentes en esta inauguración que se está dando en una sala de al lado, acaba de comenzar hace minutos, pero nosotros vamos a dedicar unos minutitos a hablar con primero el presidente Gonzalo Castegrande de este sindicato. Bueno, Gonzalo, comentame cuál es la iniciativa, por qué esta iniciativa de AUTE de generar una nueva memoria también y traer la memoria viva aquí al sindicato. Bueno, esto surge como una continuidad histórica, para nosotros todos los años hacemos en el marco del 20 de mayo una actividad con respecto al rescate de la memoria, de la verdad y la justicia. Nuestro sindicato es un sindicato con mucha vocación de pueblo, siempre ha estado en el medio de las luchas de todo nuestro pueblo, entonces tiene mucho para rescatar y bueno, hoy estamos inaugurando este sitio permanente dentro del local que, bueno, pueda servir para nuestros jóvenes compañeros y las compañeras para que cuando entren al local, justamente en el hall, ya vean todas estas imágenes recordando las luchas del sindicato y cómo nos trajeron hasta acá. Tiene dos partes la actividad, una parte que tiene que ver con la memoria de las compañeras, recatar la memoria de las compañeras, en este caso son ocho semblanzas, pero en ellas representar la lucha de todas las compañeras de AUTE y del movimiento sindical y también una parte de fotografía que, bueno, como ven, estamos también inaugurando todas las fotografías relacionadas con la lucha de nuestro pueblo. Bueno, y estamos en este momento con una de las protagonistas de esta memoria viva, Nina Arburúa. ¿Cómo estás, Nina? ¿Qué se siente en este momento que tu foto está aquí expuesta y va a quedar para siempre? Una emoción, pero no por la foto, por la compañía de todos los compañeros que vinieron, los jóvenes como ahora están y nosotros que ya no hace tanto. Y este 20 de mayo, momento de memoria, ¿cuál es tu historia, brevemente, porque es muy larga, ya la estuve leyendo, de militancia y de acompañamiento también en los momentos más difíciles de la militancia? Sí, sí. Nosotros, yo de lo que me acuerdo, claro, cuando vinimos a rescatar a AUTE, que nos vinimos en una manifestación de la AUTE hasta acá, era el Nacho Ponce de León el presidente, cuando vimos esto, era un caos. Y un arbolito en la pared, un palán, palán. Y en base a eso se hicieron todas las, en ese tiempo, ¿no? Se hicieron todos los sillas, fue hermoso, hermoso. Bueno, horrible, pero después la construcción fue hermosa. Esta memoria habla de rescatar en particular el trabajo que han tenido las mujeres. En alguna de estas semblanzas, como por ejemplo en la tuya, se rescata el rol que han tenido las mujeres y cómo ha estado también invisibilizado en la militancia. Bueno, fue muy difícil porque en ese tiempo también no se le daba a la mujer la trayectoria que tenían, eso era lo verdadero. Tenían que venir, este, y venir a trabajar, ir a cuidar a su juicio, venir a militar, era todo, ¿no? Y venir a militar, que para nosotros esta era otra casa también, ¿viste? Y bueno, y así fue, y también en el PCNT fuimos las primeras mujeres protagonistas. No hay en ningún lado, no importa, éramos como 20, teníamos una piecita, nos reunían, nadie nos daba pelota, pero ahí estábamos, ahí estábamos y bueno. Pero genera el antecedente para lo que hay ahora. Claro, ni que hablar ahora, ni que hablar. Bueno, Nina, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias y como siempre, bienvenido. Bueno, compañeros, desde aquí con un poquito de memoria viva y también con presente y futuro nos despedimos en la inauguración de este Hall de la Memoria.